El programa de Carmen La Leona en Mañanísima y dijo algunas cosas bastante interesantes, picantes, picantes que involucró también a la actual pareja de su ex padre, de su hijo Lo vemos, ¿sí? Por favor, señor Héctor A ver Sí, tan pareja, la cara que me... Ay, que es una chica que no, no sé, no hay nada ¿Tú ayer, Morena? Morena, ¿vos te enteraste que estuvo en Mañanísima? Sí, estuve hablando con ella un ratito Ah, ¿estuviste hablando también con ella? Ah, mirá vos, mirá vos ¿Por qué no la quiere a la novia? No la quiere, pero dijo que no la quiere Sí, yo acá tengo los mensajes que se mandaron Ah, ¿sí? Con Camila Triviño Camila Triviño es la actual pareja de Facundo Ambrosioni Ambrosioni Ambrosioni, que es el padre del nene De Francesco De Francesco, sí Y yo pregunto Vamos a verlo, porque quiero que nos quede bien claro Porque ahí se armó como, no sé si un conflicto, pero más o menos Vamos a verlo, ahora sí lo vemos Gracias, señor Héctor ¿Él está en pareja ahora? ¿Vos dijiste ahí, no? Sí, está en pareja La cara que me pone Ay, es que es una chica que no, no sé Dios, no la aguanto Y no es celos, o sea, no me importa Porque mi hijo está a la mejor Desde el momento que yo me enteré Que estaba con ella O sea, yo me seguía viendo con Facundo, imagínate Cuando ellos empezaron Yo seguía viéndome con Facundo Pero bueno, o sea, esto como dos años ya Pero bueno, ahora como que se quiere hacer No sé, si la mujer, la madre No sé qué le pasa Estudia Psicología Bueno, que se fije en ella un poco Porque no, no, no Bueno, da como miedo que viva con el papá ¿Está viviendo con ella? Está viviendo los tres, creo Claro, claro, justo el nene, viste Sí, no O sea, el nene es chiquito Mi hijo no tiene nada que ver Pero bueno, ella se tiene que ubicar en el lugar que le corresponde O sea, ella es la novia o mujer de él O sea, no es la mamá de mi hijo No es quien para mandarme un mensaje a mí Ni diciéndome Ni es una persona para llenarle la cabeza a mi hijo Diciendo, mira tu mamá te abandonó No, mira tu mamá no te vino a ver Porque los últimos mensajes que ella me manda Que yo se los pasé a la producción Porque ya no la aguanto más Dice, tu hijo le dijiste que le venías a buscar el fin de semana Sí, pero yo me tenía que quedar porque yo tenía que venir acá Y tengo un montón de compromisos Y no me pude volver para Córdoba No puedo ir y venir tampoco Y dice, tu hijo piensa que lo abandonaste Dice que no lo querés más Sí, pero alguien le tiene que decir eso Porque una cabeza de un nene de cuatro años no sale eso Claro Aparte no lo veo hace diez días, no hace diez meses Entonces, a esas cosas a alguien le llenan la cabeza a Fran Igual, eso es una de las pocas cosas que dice O sea, Fran, yo cuando viene me cuenta Un montón de cosas ¿Cómo sigue esta historia? A ver No hay nada ¿Él está en pareja ahora? Vos dijiste ahí, ¿no? Sí, está en pareja La cara que me pone Ay, es que es una chica que... Claro, hay que ponerse también un poco en el lugar de morena, ¿no? No pudiendo estar con el nene Digo, también es duro Ella no la tiene tan fácil ahora la cosa como para decir voy, vengo No, yo porque pienso, viste, que por ejemplo, si tu nene... Con el tema de las novias, de las parejas actuales del ex Es bravo esto de compartir el hijo, ¿no? Claro, por ejemplo, no entiendo por qué es la chica la que le manda mensajes a Morena Diciéndoles, me dijiste que eso se lo tiene que mandar el papá Ah, bueno, eso es un detalle, ¿no? Es un detalle, como que no sé si pueden tener buena comunicación Facundo y Morena ¿Tienen buena comunicación el papá del nene con Morena? Venían muy bien y últimamente se están llevando muy mal ¿Sí? ¿Por qué? Se llevaban bien Se llevaban bien porque la acusan de que Morena dejó muchísimo tiempo descuidado al nene, cosa que no es cierta Hace 10 días que no lo ve porque tuvo que quedarse acá cumpliendo algunos compromisos laborales Ella trabaja acá, ¿no? Tiene que cuidar sus marcas de redes No solo por trabajo, sino para cumplir con notas que ella tenía pactadas Por ejemplo, la que le dio ayer a Carmen Ella iba a viajar ayer a Córdoba Pero como tenía la nota pactada con Carmen, se quedó un poco más y está viajando mañana miércoles Ahora, es trabajo también, o sea, lo que tiene que ver, digo yo, supongo, ¿no? De Morena, todo esto de presentarse en programas, o sea, de mantenerse también vigente Es parte de su trabajo, ¿no? Es que es una figura pública y por más que no le genere un ingreso ir a hacer notas O sea, estás promocionando lo que es tu imagen, mostrándote Promocionando tus redes porque tengo entendido que en el programa pidió que le pongan el Instagram Claro, claro, claro Es como que se va dilatando el tema de que el nene vuelva a vivir directamente con la mamá Con la mamá Por ahí le están reclamando eso porque cuando Morena lo dejó al nene con el papá ¿Qué le dijo? Le dijo, te lo dejo por tanto tiempo ¿Cómo fue? Quizás también está la novia que quizás quiere estar sola con el papá Pero más allá de eso, pienso que la novia está preocupada La novia que no tiene nada que ver con el nene, pero que convive con el nene Quizás lo ve al nene un poco triste, quizás extraña a la madre el nene Quizás quiere estar más tiempo con la madre Yo acá tengo las conversaciones entre Morena y Camila No sé si quieren que las lea yo, quieren que la pase a la prisión, quieren que le dé el teléfono a Titi y que las lea él ¿Quieren ver? No, porque tenemos muchísima información de esto porque también a todo esto Camila, la esposa, no, esposa no, la novia de Facundo No, de este Facundo, del Facundo de Morena No, no me metan en líos No, no me metan en líos a este Facundo Hay más de un Facundo, entérate Claro, él se cree único No, lo que les iba a decir que Camila también hizo una devolución a estos dichos de Morena ayer en el programa de Carmen Donde la mete, dice no la aguanto a Camila Y bueno, Camila también respondió a esto Ahí es lo que dice Morena, que ahí nos profundizaron Que en el comienzo de la relación entre Camila y Facundo Ella contó que Facundo todavía se seguía viendo con ella Ahí le tiró un dardito a Camila, le tiraste un dardito Porque cuando hay ex y está tu hijo No, sí, cuando hay una ex, una actual y un hijo de por medio Te dan ganas de tirarle un dardito a la actual Te dan ganas, eh, te dan ganas Bueno, a ver, quiero que el más allá nos vaya ordenando toda esta información Porque tenemos acá el ida y vuelta entre Camila y Morena que lo tiene Facundo Y tenemos también la respuesta de Camila que le dio a nuestro excelentísimo productor Oliver Quiroz ¿Cuál querés ver primero? Vamos a ver lo que contesta Camila a los dichos de ayer de Morena Rial ¿Lo vemos, por favor? Ella responde Ah, lo va a leer Titi Claro No voy a tomar de ninguna manera sus dichos ni confrontar con la madre de Fran Yo todo lo que hago por Fran es para contenerlo, darle amor y sobre todo cariño Para un nene de cuatro años que merece una infancia feliz No necesito ocupar el lugar de madre porque él ya tiene una A mí lo único que me importa es el bienestar de Fran y de Facu Que son mi familia Ajá, bien, bien Esto es lo primero que contesta Camila Es lo primero que contesta Camila Sí, a ver, ¿qué dice? Lo único que me importa es el bienestar de Fran Necesito ocupar No voy a tomar de ninguna manera sus dichos No va a confrontar Dice que no sé vos que tenés ahí de este ida y vuelta que tenés entre Camila y Morena Pero acá dice Camila que no va a confrontar, ¿eh? Que todo lo que hace, lo hace por el nene Darle amor Sí, se la ve muy, muy pacífica Se ve muy, muy madura también, ¿no? Entiende, no sé qué edad tendrá Camila, debe ser jovencita también porque son toda gente jovencita esta Camila, Facu, Morena Y además agregó algo más a estos dichos Camila, que en respuesta a Morena de ayer, agregó algo más ¿Lo vemos? ¿Lo lees, Titi? Yo estoy para ayudar a Facu y a Fran Y si yo tomara todo lo que Fran nos dice que ella dice de nosotros Creo que sería una ruleta y no voy a meterme en eso porque ante todo hay que pensar en el menor Que es el más afectado en un presente y en un futuro Fran, desde agosto vive en un ambiente súper sano y sobre todo rodeado de amor y en familia ¿Qué es lo lógico que tiene que vivir un nene de cuatro años? Nada más para decir gracias Gracias A ver, desde agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Seis meses hace que vive entonces con el papá y con Camila Bueno, le tiró, Dardito, le tiró a Camila Como está insinuando que con ella no está viviendo en un ambiente sano Sí, no, y aparte, y si yo tomara todo lo que Fran nos dice que ella dice de nosotros Medio que también al nene, el nene está medio ahí en el medio Por eso es que Morena está buscando esa estabilidad para, supongo, ¿no? Para que el nene vuelva a tener esa paz, esa tranquilidad en el ámbito materno Ella hace una buena moneda en redes sociales El tema es que se le va mucho con el alquiler Claro, eso, eso Ahora, pregunto, por ejemplo, esta estabilidad que está teniendo ahora la criaturita Con su papá y la novia al papá ¿Es algo donde Rial apoya, lo apoya a su ex yerno? Porque es el ex yerno, Facundo Y él tenía, lo último, sé que él tenía buena relación con Facundo De hecho, hubo dos o tres veces que Jorge se encontró con su nieto Por medio de Facundo Obviamente todo aprobado por Morena Ah, sí Pero que lo fue a ver cuando el chico estaba con Facundo Claro, claro O sea, él trata de tener una buena relación con su yerno Claro, o sea, se ve que el abuelo está conforme No, porque la figura del abuelo es importante también Yo pienso bastante que debe sufrir Rial Vamos a ver qué pasa ahora en la reunión que van a tener Jorge y Morena Cuando ella vuelva de Córdoba Seguramente en 10, 15 días Vamos a ver si llegan a un arreglo Yo creo que lo que Morena busca es tener un lugar fijo donde quedarse Donde poder instalarse Para que no tener que andar invirtiendo una moneda importante Yendo y viniendo Que está gastando no solo en viajes sino en las estadías No, y aparte no estar movilizando a las nenes Necesitan sus juguetes, su ropa, sus camas Después ahora empiezan el colegio de nuevo en marzo Además empiezan el colegio Ahora ya pronto Claro, tenés razón Tienes que resolver pronto ¿Y cómo es el ida y vuelta entre Morena y Camila? Ahí le pasé a la producción los mensajes Ah, bueno, a ver Leemos El primer mensaje le dice Camila Hola More, ¿todo bien? Me dijo Facu que te mandó para que lo busques a Fran Que ya tiene que estar con vos Pero que no le respondiste Necesitamos que lo busques a Fran Responde Morena Hola, yo estoy en Buenos Aires Facundo no me puede avisar con dos días de anticipación que lo busque a Fran Sabiendo que yo estoy en Buenos Aires Porque yo le aclaré a él eso Estoy buscando una alquilera allá en Córdoba para poder ir para allá De igual forma no quiero discutir con vos Ni nada porque siempre terminamos discutiendo nosotras cuando no deberíamos Ya lo voy a llamar a él en un rato La respuesta de Camila fue No obvio Mi fin no es discutir con vos Sí, llámalo y hablen bien entre ustedes Le responde Morena No, 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 yo tampoco quiero discutir, Cami Fran, ¿está bien? Y ella le responde Sí, sí, ahora está con el abuelo Y responde nuevamente Morena Le mandé varias veces y no me responde Facundo Por eso te pregunto Claro, esto hay como un teléfono descompuesto acá, ¿no? Te hablo, no me responde, no me digas dos días antes Lo busco Es que hasta ahí, dentro de todo, la charla venía bastante cordial A medida que fue avanzando, se fue poniendo un poquito más intensa Ah, pasó a mayores A ver, Titi Hay una serie de mensajes de Camila que le dice Cuando lo abandonaste a tu hijo hace mucho, ni ropa tenía Fran con vos Él mismo decía Mi mamá me tiene encerrado, no me lleva a ningún lado No quiere volver con vos porque se da cuenta cómo lo ilusionás y después lo abandonás Le prometiste buscarlo el fin de pasado y nunca más lo llamaste Si tanto quisieras a tu hijo, no le harías la palabra M La cabeza así Vos sabés cómo son las cosas que Fran no vive con vos desde agosto Entonces, ¿por qué hacen esto? Vos deberías estar pasándole a Facundo una cuota Morena le responde Mirá, no te metas más vos Porque no tenés por qué meterte y no voy a discutir con vos nada Facundo me debe la cuota desde que el bebé nació Y la respuesta de Camila fue ¿Sabés a qué cole va a ir Fran? Y Morena sigue y le dice que se porte bien Le responde Camila No tenés idea a qué cole va Y vos también Sentencia Morena Real No, a ver, lo que le dice que se porte bien Permiso, ahí voy a venir acá Morena dice que se porte bien Refiriéndose a Facundo Facundo me debe la cuota desde que el bebé nació Y que se porte bien y vos también No es que se porte bien el nene, entiendo Que se porte bien Que se porte bien Facundo y ella también Que se porten bien ¿No? Bueno, ya claro Que ida y vuelta ¿No? Le tiró con todo Camila acá Claro, lo que pasa es que Capaz a Camila Le duele por el nene también ¿No? A lo mejor como mujer Que no tiene hijos todavía Camila ¿No? De ella No tiene Chicos Bueno, pero escúchame A lo mejor le duele Ver que el nene no pueda estar con la mamá Digamos, ¿no? Y sí O sea que Morena quiere alquilar en Córdoba Un lugar fijo O no en Buenos Aires ¿O dónde? A ella le gusta Córdoba Pero me parece que Pero ella tiene trabajo en Córdoba Es que ella Trabaja con sus redes sociales O sea, trabajo va a tener en todos lados Porque es cuestión de subir una historia Una publicación No le varía el lugar donde se quede A ella le gusta mucho Córdoba Bueno, pero si tiene que ir a los programas Tiene que ir acá Como tuvo que quedarse en Buenos Aires Para ir a los programas Sí Que va lo de Carmen O va otros O qué sé yo Yo siento que está bastante desorientada todavía Ella y que La verdad es que para mí Necesita algún tipo de contención Porque Nunca puede lograr ordenar su vida No puede lograr ordenar su vida Por lo tanto No puede ejercer El rol Claro No puede ofrecerlo Organizarse la vida de madre Tampoco Claro Ella como madre Siempre fue muy presente Cumplió con todo Al chico lo tiene Eso De eso no hay duda Que lo ama con toda su alma El tema es que hay un tema De desestabilización constante Claro Claro No, y además También ciertas agresiones Que recibe Morena Que A veces hasta Porque a veces ¿Por qué tocamos el tema también? Porque si ustedes se fijan En las redes de Morena La ida y vuelta De la gente Que también Digo La critican Me acuerdo con la La criticaban de todo Al contrario Hay que ayudarla La criticaban del nene La critican de todo También es difícil Soportar esa Esa mirada De la gente Digamos ¿No? Estando en la situación En la que ella está Que además Viene de situaciones Donde se siente vulnerada Nada más Escuchar hablar Lo que dice De su madre adoptiva Bueno Te das cuenta Que es una criatura Que se crió herida Tampoco le podemos pedir Que sea La gran Este Digamos Persona Que se puede Que puede resolver Toda su vida A los 25 años 25 va a cumplir ¿Cuánto? 26 26 años Evidentemente Hay cosas que no puede resolver Y bueno Yo pienso que necesita Ayuda Más que críticas Claro Pero bueno Y supongo que ella Debe estar sufriendo También Por no poder encontrar Esa estabilidad Para su hijo Claro Debe ser muy difícil Hay que ver Primero hay que preguntarle a ella ¿Qué quiere hacer realmente A partir de que De que encuentre El lugar fijo ¿No? ¿Y qué tal con la hermana? Con Rocío No tienen relación No tienen relación No tienen relación Rocío trabaja con el padre Trabaja con Rial ¿O qué hace Rocío? Digo para establecer un poco Como chicas criadas En un mismo lugar ¿Qué me pasa eso con los hijos? Rocío siempre fue Criados en un mismo lugar ¿Viste? Tienen personalidades diferentes Sí, Rocío siempre fue Más de perfil bajo Sí, bueno Perfil bajo Pero ¿Qué hace? ¿Trabaja? ¿Qué hace? El tema de Rocío No tiene que pagar un alquiler Porque el padre Sí le habilitó una vivienda A Morena no ¿Y por qué a Rocío sí? A Morena no Porque justo en el momento En el que Jorge le iba a habilitar Una vivienda a Morena Fue cuando se generó el quiebre Entre Que Morena Fue hacer declaraciones En la relación que tienen ellos Como padre e hija Claro Por eso va a ser clave La reunión Que van a tener Morena Con Jorge Yo creo que Va a ser una Una reunión Que Le va a sumar a Morena Y a Jorge Porque imagino que No debe estar contento Estando alejado a su hija Ahora yo te hago Dejame que tenga una pregunta Esto que decís Pero vos crees que A lo mejor No sé si vos lo crees Pero digo no será una manera De aleccionarla A Morena Por parte de Rial De decir Te saco No hables más de mí Porque fue fuerte Todo lo que dijo Morena Del padre Y todo en su momento Digo no será una manera Porque me extraña Ahora que vos digas Que Rocío Le habilita un departamento ¿Qué quiere decir? ¿Le alquila O le dio un departamento Para que viva? Si alquila O se lo compró No lo sé Sé que le habilitó Un lugar donde quedarse a Rocío Claro Y es raro Yo lo que creo Es que Jorge Será para que no hable más O decirle no hables más de mí Yo creo que Jorge Lo que está buscando Es que Morena Siente cabeza De una vez por todas Porque eso es lo que pasa Que Morena es muy rebelde Y tuvo influencias Muy negativas En su vida Y el papá Tampoco quiere Que ella esté mucho En Córdoba Porque ahí donde está No, a Córdoba no le gusta Claro Porque dice que Las malas influencias De Morena Vienen de Córdoba Bueno, pero el nene Está en Córdoba Porque el padre es de allá Y bueno Y entonces ¿Cómo hace la chica? Y no, pero de última De última Busca un lugar fijo Acá en Buenos Aires Acá en Buenos Aires Trabaja Se ocupa del nene Y después de repente El papá Va y viene El nene va y viene Y Rocío ¿Y Rocío de qué trabaja? ¿En qué trabaja? Eso no lo sé No sabes Creo que trabaja con el padre Claro, claro Yo con Rocío Como te dije No tenés tanta afinidad Nunca tuve tanta relación Tanto diálogo Quizás también porque Morena es más grande Que Rocío Esos dos, tres años Que se llevan De diferencia Es más cercana a vos Morena A mi morena Y vos que la conocés tanto ¿Qué pensás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué quiere? Vos que la conocés La conocés Y bueno, obviamente Está dolida Claro Yo fui uno de los que le dijo Que tenía que hablar con Jorge Que se tenía que amigar Que no dejaba ser el padre Bueno, chicos Seguirá Continuará Esto continuará ¿Eh? Qué tema Qué tema Qué tema Bueno Quiero hablarte de De